Esta noche iniciamos para mi carnalito Alejandro que le gustan los temas, la hacemos ecuatoriana si señor, esta noche dice Vámonos a rayar el piso Esa noche que lo baile Alejandro Vámonos a rayar el piso ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Humio! ¡Para por aquí! ¡Vámonos a rayar el piso! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Esta noche Brooklyn Gion, bienvenido, sabroso, ahí, y unos tres. ¡Bombia! ¡Que la bailes! Esta noche Brizzy Evert, y señor. ¡Esta noche estamos haciendo milagros! ¡Ya! ¡Edizá! ¡Esta noche que la bailes, Jaime! Marcos, en vivo. ¡Sabroso! ¡Ya llegó el traidor! ¡Esta noche el traidor musical, bienvenido, la doble G, sabroso, inseparable, en la rumba! ¡Oye, mañana y siempre! ¡Sí, señor! ¡Esta noche! ¡Que la baila el chaca! ¡Ah! ¡Esta noche el chaca, chaca, chaca! A mí no me sale, le sale la rumba. ¡Eso es de la rumba! ¡Sí, señor! ¡Esta noche para quién? ¡El traidor! ¡Guzmán! ¡Bienvenido! ¡Solido famoso! ¡Nueva rumba! ¡Iván Cantor, la familia Guzmán! ¡Esta noche la familia Dorado! ¡Báilalo! ¡Esta noche DJ Eixo! ¡Dichado Réko! ¡Esta noche no vayas a llorar! ¡Sí, señor! ¡Barquitos Fabé! ¡Esta noche quien la grave! ¡Barquitos en vivo! ¡Bienvenido! ¡Para ti, corazoncito! ¡Sabroso! ¡Esta noche! ¡Y en mi dormitorio me sentía al vivir! ¡Y en mi dormitorio me puse a llorar! ¡Esta noche Dixo! ¡Para los más duros! ¡En el marido! ¡Esta noche! ¡Oce 3! ¡CF3! ¡Bienvenidos! ¡Ya llegó el Lolo! ¡Esta noche Lolo! ¡Bienvenidos mi Lolo! ¡Mi carnalito el bicho! ¡Ya llegó el chadán! ¡Ese chiquilín! ¡Bienvenido! ¡Todo el compa! ¡Qué bueno! ¡Ya llegó el compa Chando! ¡Sí, señor! ¡Esta noche como si encuentras cabrones! ¡Cailando y gozando! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Esta noche! ¡Bien! ¡Aleciano! ¡Aleciano! ¡Ya llegó Alexiano! ¡La organización! ¡Estilo y aquí! ¡Y donde quiera! ¡Esta noche la vía aquí! ¡Bien! ¡Alecí! ¡Pura vía aquí! ¡Pura vía aquí! ¡Esta noche! ¡Ahí! ¡Esta noche! ¡Chico 인 Christina! ¡Esta noche! Esa noche ya es mi flore, el maldito es mi noche, ya llegó la horita, flores, tambores, 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 corazoncito, todo mamacita. Si señor, esa noche dice, los hermanos Cabrera, los hermanos Cabrera, si señor, esa noche dice, San Judita los protege, la virgencita los cuida, ya llegaron, the kings of the empire, puras estrellotas, el éxito, esa noche, los reyes del maldito imperio, lo dice el chino, ya llegó el chino, bienvenidos mi chino, ese difamado, sol, rap, si señor, Yuri Castillo, ese terco príncipe, Sombra USA, Emilio Bravo, el más bravo, si señor, esa noche es Juanito Andrés, ese trino, crucito, Silver King, ya llegó el cabulón, toda la banducha, estrellas del éxito, sabroso, ese es vos. ¡Esa noche, Marquitos, a ver! ¡A ver esa canta, no vayas a llorar, solo sobre muertos de mi gran amor! ¡Bueno, damas caballeros! ¡Ahí! ¡Párense el volumen!